Y la alcaldía municipal realizó la verificación, las tarimas para los cursos carnavaleros y asegura la participación de equipos de emergencia para evitar cualquier contingencia. Recordemos que el curso intercultural se está empezando en estos momentos en el Cambódromo. Justamente estamos en estos momentos aquí con el personal operativo de inspecciones y el personal operativo de respuesta a emergencia para poder brindar todo el apoyo, en este caso al curso que se va a realizar en esta tarde-noche, donde vamos a brindar todo el apoyo necesario con las unidades de emergencia, con el personal correspondiente. Como así también vamos a empezar ya por instrucción de nuestro secretario y director, vamos a empezar a hacer las inspecciones que corresponden en todas las estructuras, graderías, camarotes, tarimas que se están armando aún acá en el previo del Cambódromo, donde nuestro personal ya está a disposición para poder realizar este trabajo con total responsabilidad, donde también vamos a pedir a las personas o a las empresas encargadas, en este caso, que cumplan con las exigencias que se les está realizando o recomendaciones en base a normativas, para que estos eventos carnavaleros puedan suscitarse de una manera normal y tranquila, por el bienestar de toda la seguridad de las personas que se dan cita a este previo del Cambódromo. Claro que sí, vamos a brindar todo el apoyo necesario con ambulancias y carros bomberos en esta oportunidad para darle la seguridad al acto o evento que se va a realizar en esta noche, como también el sábado y los días de carnaval, que seguido ya vamos a estar también dando a conocer todos los planes y estrategias con las que se va a trabajar de manera conjunta con los grupos de diferentes unidades de primera respuesta en este caso. Se está disponiendo que por turno tenemos como 15 personas, las cuales hay entre médicos, paramédicos y rescatistas, y para el tema del sábado del curso vamos a tener 40 personas a disposición, distribuidas estratégicamente en puntos donde ya están consolidados en base a un plano para que ellos puedan actuar de manera pronta y oportuna. Por encargo de esa autoridad me corresponde hablar sobre la seguridad que se efectuará en el Cambódromo el día sábado a partir de las 10 de la mañana con el desplazamiento de la Guardia Municipal para establecer el perímetro que le corresponde. Cabe señalar que tanto la Policía Boliviana como la Policía Militar han elaborado sus propios planes de seguridad, entre los cuales yo puedo mencionar de que la Policía Militar va a emplear un efectivo de 500 policías militares, la Policía Boliviana 3.000 efectivos, la Asociación Cruceña de Comparsas Carnavaleras 800 y distintas personas pertenecientes al municipio y otras instituciones en total 7.300. Si hacemos un recuento rápido, prácticamente estamos hablando de unas 12.000 personas que van a participar en el control y la seguridad durante el desarrollo del corso. Hago propicia la oportunidad para exhortar a los miembros de los diferentes grupos carnavaleros, comparsas que van a encolumnarse a partir del séptimo al octavo anillo para que se dé estricto cumplimiento al rol que ha establecido la Asociación de Comparsas de Santa Cruz y llegar en los horarios establecidos para no entorpecer el normal desarrollo de esta actividad. Igualmente exhortar a la población para que en cuanto al consumo de bebidas alcohólicas no se excedan, sino que participen de una fiesta, de un carnamar alegre, seguro y sobre todo limpio. Bueno, tenemos ya las autorizaciones para las personas que se han acercado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Se ha dado autorizaciones en varios lugares, como lo hacemos todos los años con el Departamento de Planificación. A las personas que no se han acercado todavía a solicitar sus autorizaciones, los invitamos porque tienen tiempo todavía para sacar sus permisos. Y bueno, vamos a tener desplegados dos grupos operativos con el apoyo de la Guardia Municipal y funcionarios de espacios públicos en el tema de comisos y despejes en las puertas del Cambóromo para que no interrumpan a las personas que ingresen a los carnavaleros. Vamos a tener el apoyo de 120 guardias y 60 funcionarios de espacios públicos en tres grupos que van a estar repartidos en todo el Cambóromo. Bueno, primeramente vamos a notificarlos para que se retiren y después vamos a proceder al decomiso. ¿Cuántos comerciantes han solicitado los espacios? Bueno, tenemos un promedio de 60, 80 personas que han llegado. Estamos trabajando en la planificación para que estén en un buen lugar apropiado y no perjudiquen al tránsito y bueno, no pase nada peligroso. ¿Hay límites de espacios? No, tenemos varios espacios donde podemos acomodarlos. Por eso es que volvemos a invitarlos para que vengan, saquen su autorización y puedan estar legalmente vendiendo. Y un saludo a toda Santa Cruz. La misión de la Guardia Municipal con la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana va a estar a cargo de la prevención de todo lo que puede ser delito o algunas acciones vandálicas en estos días de carnaval. Queremos que la ciudadanía esté tranquila, disfrute de la fiesta, disfrute de la cultura, el folclore cruceño, pero con seguridad. Para este curso vamos a desplegar 400 efectivos a lo largo del cuarto al séptimo anillo. Vamos a tener desplegada toda la Guardia Municipal en alerta y adicionalmente vamos a tener otros servicios como rescate con el Departamento de Emergencia Municipal, bomberos y paramédicos y médicos en ambulancias prestos a atender y a darle cobertura a toda nuestra población. ¿Los tres días también? Sí, evidentemente en los tres días baja la cantidad de efectivos porque tenemos colaboración adicionalmente al curso de la Policía Militar, de la Policía Boliviana y vamos a estar desplegando dos anillos de seguridad en todo lo que es el casco viejo, preservando el centro histórico de nuestra ciudad. Y Emma Cruz prepara equipos para realizar la limpieza en los días de carnaval en la ciudad y evitar que la basura se aglomere en las calles y centros de abastecimiento, según lo manifiesta Johnny Boulis, el responsable de esta empresa de aseo. Como Emma Cruz, luego de haber coordinado con el Comité del Carnaval, ya se ha definido exactamente todo lo que se va a hacer, lo que se va a realizar y los trabajos que se están ejecutando. De parte de Emma Cruz nosotros venimos trabajando ya hace un mes, en el mes de enero, en el cual estamos cubriendo cerca de 40 puntos donde se han hecho diferentes actividades carnavaleras, como la pre-carnavalera, algunas fiestas de las partas coronadoras, etc. Y para lo cual nosotros estamos desplazando, se han desplazado cerca de mil personas para atender específicamente el tema de las fiestas carnavaleras. Se han dispuesto cerca de 100 unidades, entre marinar y equipo, están 50 camiones compactadores, son 30 bolquetas, luego tenemos 4 cisternas de 20.000 litros cada una, luego tenemos 2 camionetas que son de compra saludable, en cuanto al corso, se han dispuesto 15 contenedores de 10 metros cúbicos cada uno, luego tenemos 200 papeleros que están dispuestos ubicados en todo el recorrido del Campodromo, unas cajas compactadoras, en fin, tenemos bastantes movilizaciones para garantizar de esta manera un carnaval seguro y saludable y alegre al mismo tiempo. Bueno, nosotros como Emma Cruz vamos a estar al pendiente también los tres días de carnaval en cuanto al lavado, ayer por la noche ya hicimos el lavado correspondiente desde la Monseñor y Vero hasta la Plaza 24 de Septiembre y vamos a hacer también el lavado y desinfección de las zonas aledañas de la Plaza de la Calleja en los lugares donde se va a desarrollar unos dos o tres días de carnaval. Vamos también a habilitar para el corso el tema de los vecinos ecologicos que son cerca de 800 personas que van a estar trabajando y apoyando el tema del reciclaje, el tema de la recolección de los residuos valorizables y de esta manera vamos a poder garantizar de que el carnaval sea seguro, sea saludable y sea alegre. Otro aspecto importante también que quiero recalcar y quiero pedir a la población es que en lo posible los tres días de carnaval, domingo, lunes y martes, sus residuos los saques el día miércoles. De esta manera nosotros vamos a poder garantizar desde el día miércoles, vamos a duplicar todo el tema del personal, son 2.000 personas que van a salir el día miércoles y 150 unidades entre la gente y el equipo.